Ahí va un compa Ahí va un compa que, bueno, ya hay dos compas ahí de hecho Y yo no veo quien está agarrando el drop No se ve quien está agarrando el drop Pero pues yo no voy a ir por esa madre Tres disparos bien acertados Y por allá cayó otro Oh man Güey, 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 güey Güey Vale, verga y plebe planeta Me la metieron bien rico ahí Y este compa está por acá creo Sí, de hecho está por aquella colina Ahí te voy a buscar una posición para tumbarlo al hijo de su perra madre por lo que me hizo a la verga Ya te mire, ya te mire papi Bien, ya te mire Bien, ya te mire Bien, ya te mire Mátense entre ustedes Es bueno para moverse el hijo de perra Atrás hay alguien también No, 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 no Reptada ¿Cuál imposible reptar, hijo de tu gran puta madre? Voy a esperar a este compa, porque no puedo salir así nomás No debo de dejar que nadie se me acerque por atrás a la verga Nadie Y de ese pendejo ni siquiera sé si... La verga Puso intensa la cosa, la verga Más auxilios de vida, mira, por 8 No sé si me va a servir de mucho, pero bueno Aquel güey, yo no tengo ni idea de qué pedo No sé si me va a servir de mucho Bueno, muérete Muérete entonces No sé si me va a servir de mucho No sé si me va a servir de mucho No sé si me va a servir de mucho Mi corazoncito plebes está a todo lo que da A la verga Qué mecos están estos compas como para no matarme a la verga No sé si me va a servir de mucho No sé si me va a servir de mucho No sé si me va a servir de mucho No sé si me va a servir de mucho ¡Oh, mamá!